Yo no lo voy a sentir, que me voy a sentir una palabra del Espíritu Santo de Dios. Con respeto a todos los que han supeado un largo exceso. El Espíritu Santo les pregunto, les pregunto, les pregunto, pero permítanme decirles, esas son todos los que hay que traernos, a los billetes de la hermana también, y de ella nada, guiando solos, me lo dejo aquí, aquí. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!